Y felicitamos con mucho cariño a Elena hoy en su día Ahí vamos a entonar una canción pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Y que los compras feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los compras feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Ay, vamos a abrir una botella de vino Pa' que brindemos Porque hoy con todos tus amigos amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo año lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Y hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios, porque has cumplido un año más Y allá en Villa Esperanza Muy especialmente El primero de diciembre Y su bonita cartagena Ay, oh Y felicitamos con mucho cariño A Elena Hoy en su día Cuántos clavelitos nacerían junto contigo Cuántas rosas blancas ese día también nacieron Cuál sería el cura que le diría a tu padrino El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Desconociendo que tú tenías quien te cuidara Y que lo cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mi felicitations Que la Virgen te cuide toda la Moderna Y que la Virgen te cuide bastante